La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Y nos vamos a la Biblioteca Pública Municipal de Cartaya. Gema Alcaide, coordinadora de este centro de nuestra localidad, está con nosotros Isabel para, yo creo que, darnos un avance de lo que podemos leer, lo que es más o menos recomendable y lo que está más o menos de actualidad. ¿No es así? Además, fíjate que estamos a primero de año y es muy bueno, pues, un propósito, leer un poquito más, que es muy interesante, es muy bueno, abre la mente y la imaginación y todo, ¿verdad? Bueno, Gema, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muy buenos días y bienvenida a esta casa. Una vez más, Gema, que seguramente tiene muchos temas importantes que contarnos, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar hoy, Gema? Bueno, pues hoy queríamos traer las últimas novedades que hemos incorporado al fondo de nuestra biblioteca, que como ya sabéis, todos los meses, sobre unos 10 libros, se adquieren para ir acercando las últimas novedades tanto al público adulto como al público infantil. Entonces, hoy hemos querido venir aquí a vuestra emisora para dar a conocer un poquito de, sobre todo, de las novelas más de adultos, ya que ahora mismo el público infantil está en su clase y no nos van a poder escuchar. Entonces, nos vamos a detener un poquito más en lo que son las novedades para el público adulto. Así es que, si os parece, pues voy a ir empezando a hablar de las dos primeras que hemos adquirido, que son dos temáticas que siempre se prestan mucho en la biblioteca, que es la novela negra. Y en este caso, pues tenemos la última novela que ha publicado el escritor Juan Gómez Jurado, un escritor que tiene mucho éxito aquí en nuestra biblioteca, y el título de esta última obra se llama Todo arde. En este caso, Juan Gómez Jurado nos va a presentar la historia de tres mujeres que lo han perdido todo, han perdido todo incluso hasta el miedo. Entonces, eso hace que estas tres mujeres sean muy peligrosas. Y nos cuenta una historia, pues eso, de una venganza que es imposible, y estas tres mujeres, además, como hemos dicho, que pierden hasta el miedo, pues se atreven a hacer lo que los demás no nos atrevemos ni siquiera a imaginar. Entonces, nos presenta una historia que tiene que ser muy fuerte y que van a ocurrir cosas que nos van a dejar con la boca abierta. Y creo que nada después volverá a ser igual, después de leer esta grandísima novela. Yo no he tenido el gusto todavía de leerla, pero sí leí la trilogía que también escribió este escritor, de La Reina Roja, que ha tenido bastante éxito entre nuestro público. Este escritor tiene también, además de narrativa para adultos, también tiene narrativa para público infantil y juvenil. De hecho, tiene una colección, que la tenemos también en la Biblioteca Infantil, de Amanda Black, que es de Misterios y Aventuras, que también tiene mucho éxito. Siguiendo también con otra novela negra, pasamos con una escritora que también es muy conocida, es una escritora española de San Sebastián, Dolores Redondo, que fue la que escribió la trilogía de El Bastán, que también tuvo mucho éxito. Y ahora nos trae una novela que se titula Esperando al diluvio, Esperando al diluvio, perdón. Y esta novela está ambientada en el Bilbao de los años 80, pero tiene como protagonista principal a un asesino en serie muy famoso de Escocia, que es real, vamos, que no se lo ha inventado ella, y coge lo que es el personaje este que se llamaba, la prensa de aquella época le puso el nombre de John Bible, porque era un hombre, un asesino en serie, vamos, que mató a tres chavalas jóvenes y le gustaba mucho recitar pasajes de la Biblia, entonces le pusieron ese nombre. Entonces esta serie, este libro, esta novela negra, pues empieza con un policía que quiere seguir el rastro de este asesino en serie y él hace, parece ser que lo lleva al Bilbao de los años 83 y justo unos días antes de que él llegue allí a ver si puede coger a este asesino en serie, pues va a tener lugar el verdadero diluvio que arrasó la ciudad. Esto sería en cuanto a novela negra. Después vamos a pasar a otro tipo de novela, que es una novela escrita por Carmen Posadas, que se titula Licencia para espiar. Esta novela nos va a contar la vida de unas mujeres con una profesión muy impactante, que son mujeres que se dedicaron al peligroso arte del espionaje. Nos va a contar las peripecias que tenían estas mujeres. No llega a ser una obra de biografía, pero se puede leer como una novela de aventuras y nos va a presentar la historia de unas mujeres súper apasionantes, tanto de la época más antigua, nos hablará también de Matajari, por ejemplo, hasta personas, mujeres de actualidad, que se dedican a esta profesión del espionaje. Después cambiamos de tercio y ahora nos vamos a otro tipo de narrativa un poco más... No se puede englobar ni en narrativa histórica ni en novela negra. La llamamos como una novela más social, que nos hace recapacitar y tiene un punto de psicología que nos hace de cada uno darles nuestra interpretación propia. No sé si conocéis las personas que nos están escuchando, a la vecina rubia, que es un personaje, una influencer, es anónima, no se identifica, no quiere decir todavía quién es, y es muy conocida en todas las redes sociales, tanto Twitter, Instagram o Facebook. La vecina rubia, como se hace llamar, ya tenía un primer libro que tuvimos en la biblioteca que se llamaba La cuenta atrás para el verano. Y como tuvo mucho éxito, más que nada sobre todo en el público infantil, juvenil, perdón, pues hemos querido comprar la segunda parte, que es la de Contando atardeceres, que ya el título dice mucho y el subtítulo más aún. El subtítulo dice no es dónde, es con quién. En este caso, La vecina rubia nos va a traer una historia muy divertida, emocionante, llena de risas, también de lágrimas, y nos va a hacer que nuestros sentimientos los tengamos a flor de piel y nos va a invitar también a reflexionar sobre nuestra vida, a disfrutar de ella y de, sobre todo, como dice el título, disfrutar de los atardeceres, tanto con sus luces como sus sombras. Y he dejado para el final, sobre todo en las últimas novedades de la Biblioteca de Adultos, un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Eloy Moreno, del que tenemos prácticamente toda su obra en la biblioteca, empezando por el bolígrafo de Gel Verde, hasta terminando con esta última, que lleva por título Cuando era divertido. Lo que me gusta de este escritor es que cuando tú compras un libro o buscas por internet para ver de qué trata el último libro que publica, no te hace una reseña de su libro que tú puedas decir, pues este libro trata de esto, siempre te lo deja así abierto como diciéndote, léelo y tú podrás definir de qué va este libro, porque depende de quién lo lea, pues puedes sacar un sentido u otro. Pero en este caso, lo que nos dice es que esta novela nos va a contar una historia que solamente se puede entender a partir de una cierta edad o de un determinado momento de tu vida, porque según el momento que te coja la lectura de un libro, lo puedes interpretar de una manera o de otra. También nos dice que al leer esta novela podemos encontrar a esos fantasmas que siempre han estado a nuestro lado, pero que nunca hemos querido ver. Y dice también, que por eso es por lo que me gusta, que puede ser que pase lo contrario, que salgas de esta historia con la felicidad de quien sabe valorar lo que tiene en su día a día. Entonces, por eso es un escritor que me gusta mucho y recomiendo a todos nuestros oyentes que pasen por la biblioteca a leerlo. Es curioso porque además estoy buscando a medida de que hablas de que varias de las escritorias son premio Planeta, eso hay que decirlo, de que la vecina rubia es verdad, no aparece ninguna fotografía de ella, aparece con la cara tapada, y que de Eloy Moreno, fíjate que el propio autor define sus novelas, que son cosas ordinarias, todos mis libros parten de historias cotidianas y lo que hago es contar lo que nadie quiere ver. O sea que es muy interesante. Es súper interesante. Yo lo conocí la primera vez que... Es muy joven. Sí, sí, es muy joven. Creo que nació en Castellón. Sí. Es un chaval muy joven. Tiene también libros escritos para público juvenil e infantil. No sé si conocéis un libro que escribió que se llama Invisible, que habla del acoso escolar. Es muy recomendable. Desde los institutos se lo recomiendan a los chavales de entre 12, 13 años, a partir de esa edad. Pero ese libro, por ejemplo, el de Invisible, lo ha adaptado ahora a un público más infantil a partir de tres añitos. También tiene cuentos para pensar, que también lo vamos a adquirir ahora a nuestra biblioteca juvenil. Y eso, son libros que nunca te van a dejar... Porque hay novelas que tú te las puedes leer y como te dice cómo empieza y cómo termina, no te da opción a tú divagar un poquito más. Pero estos libros, por ejemplo, el de Tierra, que lo leí hace tiempo, es un libro que te hace ver cómo los programas de televisión hacen que la gente nos creemos una fantasía que no es real. En ese caso, yo creo que hablaba de un programa como si fuera un gran hermano. Hay que leerlo. La reality, ¿no? Y ese tipo de cosas. Que tú ves cosas, sobre todo, para la gente más joven, que se deja llevar por todo lo que se ve en la tele o redes sociales, ahora con el tema de las fotografías, que si los filtros, que nos creemos que todo lo que sale en las redes es verdad y no es así. Muchas cosas están trucadas, ¿no? Para enganchar a toda la gente. En el caso de la vecina Rubia, pues como tú nos has dicho, utiliza este seudónimo. Actualmente, la filosofía de elaborar libros, de editarlos, de publicarlos, ¿le ponemos nombre y apellido o se sigue utilizando el tema de los seudónimos o escritores anónimos? Para la privacidad, ¿no? Pues la verdad, ya no es como antes, que sobre todo, como dijimos, la última vez que estuve por aquí, que había muchas mujeres que no podían publicar sus libros con el nombre de mujer. Entonces se ponían seudónimos. Pero es cierto que hasta hace poco había una escritora súper famosa, éxito de venta, Carmen Mola, que no se descubrió quién era hasta el año pasado que ganó el Premio Planeta. ¡Qué curioso! Es interesantísimo esto. Nosotros en la biblioteca descubrimos a Carmen Mola, compramos el primer libro, recuerdo que estábamos confinados durante el COVID, y fue el primer libro que leí de Carmen Mola que me entusiasmó. Se llamaba La novia gitana, que ahora están haciendo una serie, no sé en qué plataforma, no recuerdo si es... Está la serie de las novias gitanas. Sí, sí. Pues es una trilogía que tenemos las novias gitanas, después está la red púrpura y la nena, que era la tercera parte. Ahora acaba de salir la cuarta parte, que se llama Las madres, que lo estoy leyendo yo ahora precisamente. Y aparte de eso, luego tuvo La bestia, que La bestia creo que fue la que ganó el Premio Planeta, no es que no recuerdo bien. Ganó un Premio Planeta, entonces creo que fue con La bestia. Entonces al ganar el Premio Planeta, claro, tenían que ir a recoger el premio. Lo curioso fue que cuando llegaron no era una mujer, eran tres hombres. No recuerdo los nombres, lo podéis buscar si son tres. Uno era un guionista de televisión, de series de televisión. Eran todos relacionados con el mundo de eso, pues de los guiones. ¿Cómo era el nombre? Carmen Mola. Es que no recuerdo el nombre de los tres que forman a Carmen Mola. Qué curioso, es impresionante. Sí, sí, pero siguen publicando bajo el nombre de Carmen Mola. Es como si hubieran creado una sociedad y en vez de publicar con el nombre de cada uno, pues... Carmen Mola nació en la primavera del 2017 en Madrid cuando los autores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mecero decidieron lanzarse a la aventura de la creación colectiva que cristalizó en una primera novela, La novia gitana. Es increíble. Sí, sí. Es interesante, ¿verdad? No conozco más casos de autores que firmen bajo un seudónimo. Ahora mismo el más conocido es Carmen Mola y la vecina rubia que de momento no se sabe quién es. Bueno, pues ahí tenemos todo lo que ha hecho Carmen Mola, la vecina rubia, los anónimos y los que le ponen nombre y apellido a cada libro que editan. Está a nuestra disposición en cualquier librería, pero además también lo tenemos en la biblioteca. ¿De qué forma podemos leer a través de la Biblioteca Pública Municipal de Cartagena? Pues como hemos dicho muchas veces podemos llevarnos los libros de forma presencial y leerlos en casa tranquilamente. Para ello necesitamos tener el carnet de biblioteca y cuando tengamos el carnet de biblioteca pues acudimos a nuestra biblioteca, bueno, a la nuestra o a cualquier biblioteca pública de Andalucía porque este carnet es válido para cualquier biblioteca pública andaluza, ya que trabajamos en red a través de un catálogo que se llama Apsis. Entonces, teniendo ese carnet pues pueden leer. También, teniendo ese carnet de biblioteca le podemos generar una contraseña con la que pueden acceder a la plataforma de préstamos de libros digitales que se llama eBiblio Andalucía desde donde podrán leer los libros en la tablet o descargarlos en el ordenador. Esas son de las dos formas que se puede leer un libro desde la biblioteca. Y son dos formas y además es fácil, ¿verdad? Y bueno, estábamos hablando de la lectura sobre todo de novela negra. ¿Es la preferida para leer los adultos? Pues tenemos, a mí personalmente es la que más me gusta porque es muy intensa. Sí, sí. Hay mucha gente que por ejemplo Carmen Mola no la puede leer porque dicen que es demasiado fuerte. ¿Sí? Sí. ¿No habéis visto nunca ni habéis leído La novela gitana? No, no, no. Pues si os gustan las cosas fuertes y adictivas yo creo que deberéis de empezar a leerla o a leerla por televisión. Son de esos libros que tienes que leerlo poco a poco, ¿no? Poco a poco pero sí es cierto que si te da un poquillo de grima que hay personas que no han sido capaces de leerlo. Y estamos hablando y estamos hablando de un libro fíjate. Ya la serie no sé cómo estará en televisión. yo no la he visto. No la he visto yo tampoco pero el libro es espectacular. Mira, por ejemplo, tengo como cada año sacamos lo más leído en el año anterior por ejemplo ahora hemos sacado el listado de lo más leído en el año 2022 y en cuanto a novela negra pues aparece La bestia de Carmen Mola y la trilogía que hemos hablado antes de La novia gitana y también hay otro escritor español Santiago Díaz que es poco conocido pero también tiene dos libros que se han prestado muchísimo en la biblioteca que el primero de ellos se llama El buen padre y el segundo es Las otras niñas. También lo he leído y la verdad es que son libros que también enganchan mucho. No llega bajo mi punto de vista yo siempre hablo de lo que a mí me parece que no es lo que puede parecer a todas las demás personas. Está muy bien es muy intenso también pero no llega al punto de Carmen Mola. Lo que es en la imaginación porque te estás imaginando evidentemente lo que te está contando a mí puedo contar una anécdota y es que todavía no me lo he terminado de leer y llevo años con el libro que es Guardianas Nazis El legado femenino del mal que es de Mónica Álvarez una escritora muy joven y no soy capaz de leerlo. ¿Por qué? Porque está basado en hechos reales de precisamente esas mujeres que estaban al lado de los altos cargos militares cuando los nazis y todo lo que pasó con los judíos y es impresionante no eres capaz de leer lo que ellas hacían con esas personas y con los niños. Claro es que hay libros que están escritos tan bien, tan bien que te hace que parece que tú estás allí en ese momento. Y más cuando sabes que está basado en hechos reales y que eran cosas que realmente hacían. Impresionante. Mira, otros temas que también se prestan mucho porque lo que más se presta en la biblioteca es novela negra y sobre todo narrativa histórica también. Hay una escritora española se llama Paloma Sánchez Garnica que también fue creo que ella fue finalista del Premio Planeta con Últimos Días en Berlín. Pues esta escritora también tiene libros muy buenos que también se han prestado mucho en la biblioteca como son Las Tres Heridas que habla está basado en la guerra civil y cuenta la historia de un escritor y aparece también la vida de Miguel Hernández un poco por ahí también está La Sonata del Sinencio La Sospecha de Sofía son escritoras que la verdad es que tienen muchas aceptaciones entre nuestro público adulto también Isabel Allende como siempre una de las grandes la última obra que tenemos allí la más prestada también en 2022 es Violeta y otra mujer también que se presta mucho Julia Navarro con su libro De ninguna parte es otro de los más prestados en 2022 y ya si nos vamos a la temática de autoayuda pues este último año lo que más se prestó también es de Marian Rojas Estapé una escritora que tiene varios libros y se ha prestado mucho un libro bajo el que lleva por título Encuentra a tu persona vitamina o otra también que tienes que escribir esta misma escritora que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas son los dos libros que más se han prestado en tema de autoayuda allí en la biblioteca Hablábamos antes de la forma de leer a través de la biblioteca para las personas que realmente se quieran acercar a estas instalaciones municipales en horario de mañana y tarde ¿Cuál es el horario que tenemos en este invierno? Pues nosotros siempre mantenemos el mismo horario quitando la semana el medio mes de verano que se cierra por la tarde siempre abrimos de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 9 de la tarde se pueden acercar allí y cualquiera de mis compañeras o yo pues le daremos su solicitud para hacerse el carnet les explicaremos toda la la cómo acceder a las nuevas a través a ver cómo me explico en todos los servicios que ofrece la biblioteca se pueden los puedes ver ya desde tu propia casa lo único se va a ver si tú tienes certificado digital por ejemplo para hacer el carnet no debes ni siquiera de ir a la biblioteca tú desde casa a través de la página del ayuntamiento te vas metiendo está un poquito tienes que rebuscar un poco tienes que revisar un poquito pero vamos puedes llamar por teléfono a la biblioteca y nosotras te le explicamos le vamos dando los pasos hay un apartado donde tú puedes solicitar hacerte tu carnet de lector de la red de bibliotecas públicas de Andalucía teniendo el certificado digital no hace falta que vayas a la biblioteca nosotras recibimos una alerta le hacemos el carnet eso sí para recogerlo ya se tiene que pasarte para allá entonces te podemos explicar como también por ejemplo si nos están escuchando cualquier colectivo así de personas mayores de cualquier asociación y quieren que porque también nos queremos poner en contacto con ellos porque ahora a principio de año como todos los buenos propósitos que nos queremos hacer para el año pues mis compañeras y yo estamos ya elaborando todas las actividades que vamos a desarrollar a lo largo del año entonces una de las que tenemos también en mente es traer a las personas mayores a la biblioteca y explicarles cómo funcionan y qué servicios pueden ver desde casa o desde sus móviles que ofrece la biblioteca por ejemplo ahora hay un hay un servicio nuevo que podemos ver desde el móvil que lo hace mucho más fácil para tú ver las últimas novedades adquisiciones de la biblioteca tanto de la de adultos como de la infantil y que también accediendo con tu contraseña y tu usuario que te damos en la biblioteca puedes ver todas las nuevas adquisiciones que se han hecho en cualquier biblioteca de Andalucía entonces es mucho más cómodo que meterte en la página del ayuntamiento ir a la sección de biblioteca buscar el catálogo entonces para entrar en esta aplicación que digo no es una aplicación en sí es un recurso que nos ofrecen a través de internet es como si entrara a LOPAC que LOPAC es el catálogo en línea de la biblioteca pero para el móvil tienes que escribir MOPAC que es M-O-P-A-C Junta de Andalucía te sale una ventanita ponen los datos de tu usuario y tu contraseña y ya ahí accedes también vas a ver tu propia página vas a ver los préstamos que tienes de la biblioteca si los puedes renovar cuando te van a cumplir para que no se te pase y te pongamos una sanción que muchas veces llegan los niños y si yo me retraso ¿qué multa me pone? no vamos a mandarlo ni a la policía ni nada pero por cada día de retraso es un día que no te puedes llevar un libro por lo menos para que la gente se haga responsable sobre todo el público infantil y que sepan que tienen que devolver los libros en tiempo para que otros niños también puedan disfrutar de esa lectura bueno pues muy interesante también un día de esto vamos a intentar que los niños participen aunque sea grabado porque sabemos que es horario escolar pero después sí que podrán escucharlo a través de nuestras plataformas digitales Gemma pues la verdad es que es todo un placer hablar contigo porque parece que estamos como en un libro abierto y nos adentramos en todo lo que nos va contando y lo interesante que es cada una de estas novedades que hemos presentado bueno libros de todo tipo tenemos en nuestra biblioteca miles y destacamos como ella propiamente nos ha indicado pues todo arde esperando al diluvio o contando atardecer entre otros muchos que hay que también son novedades y que a lo mejor sería imposible nos llevaríamos aquí toda la mañana hablando de títulos y al final la gente podría acabar con un dolor de cabeza que tampoco pretendemos eso sino lo que queremos es motivar a la gente a que se acerque a la lectura los que son lectores bueno pues ya saben las novedades y los que no que se acerquen a conocer nuestra biblioteca que es un referente yo siempre digo de nuestra provincia pues la verdad es que sí pretendemos también pues acercar al público no solamente las últimas novedades como hemos empezado hablando en esta mañana sino también pues lo que pretendemos es ir sacando de las estanterías libros que se van quedando allí perdidos y que nadie los ve y eso lo hacemos también a través de un punto de interés que tenemos puesto allí en la biblioteca de adultos en el que cada cierto tiempo vamos cambiando la temática por ejemplo el que tenemos ahora para el mes de enero y lo dejaremos hasta febrero más o menos pues le queremos mostrar a todos los usuarios que se acerquen allí los premios Nadal que disponemos en nuestra biblioteca hemos elegido este tema porque el premio Nadal es un galardón literario que se concede en España es el más antiguo que se concede en España ya que se da desde el año 1944 y este premio se falla cada 6 de enero la noche de Reyes entonces este año pues cuando vimos el ganador de este premio que era Manuel Vilas con una obra que se llama Nosotros que todavía no está en la biblioteca porque no se va a publicar hasta principios de febrero pues creímos que era una buena ocasión para eso para mostrar la parte de la obra que tenemos de Manuel Vilas allí en nuestra biblioteca y además pues poner a disposición del público libros tan antiguos como por ejemplo el del primer premio del primer premio Nadal que tenemos en la biblioteca que es del año 1944 que es de Carmen Laforet que lleva por título Nada que es una novela también muy recomendable y eso pues llegar hasta el último que tenemos del 2022 que creo que se llamaba Las formas del querer de Inés Martín Rodrigo entonces es una de las formas que tenemos de sacar libros que no son últimas novedades pero sacarlas al público para que para ir desempolvando los libros de las estanterías y que merecen la pena verdad sí, sí bueno también está un premio Nadal que a Miguel de Libes que fue el primer libro que escribió Miguel de Libes que tuvo ese premio que se llamaba La sombra del ciprés alargada que lo recibió en el año 1947 entonces una manera pues de conocer también a escritores clásicos que a lo mejor la gente más joven pues no sabe a lo mejor ni siquiera que existen y hay que eso hay que quitarle el polvo y que lo conozca efectivamente porque un libro escondido en una estantería no tiene no tiene sentido tiene que salir fuera y que la gente ¿cuántos libros te has leído Gemma? no sabría decirte muchos ¿verdad? pues mucho la verdad que sí además esto engancha claro que te engancha lo que pasa es que también depende del momento en que te pille yo ahora muchas veces me estreso porque no me da tiempo de leer todo lo que va llegando que yo voy mirando porque claro antes de tú comprar el libro en la biblioteca pues las compañeras claro miramos qué es lo último que está saliendo pues te informas del escritor de la temática y entonces hay libros que cuando ya decidimos las compañeras de comprarlo dice yo me quiero leer este pero es que también el otro entonces como no da tiempo estoy deseando que llegue el verano para poder irme ya tranquilamente a relajarme y empezar a leer que es cuando realmente me da más tiempo y bueno nosotros estamos aquí hablando un poco de novedades y del todo el contexto en general pero después están estas personas que a lo mejor están cansadas o cansados de leer siempre lo mismo o a lo mejor llegan y no saben qué libro coger ahora porque ya se han leído muchos y ahí bueno estáis vosotras que escucháis y captáis un poco o recepcionáis la idea y les recomendáis un libro seguro claro es que esto es un trabajo en equipo tanto de los usuarios como del personal que trabajamos en la biblioteca porque aunque nosotras leamos libros no nos da tiempo como hemos dicho a leer todo lo que nos gustaría entonces igual que nosotras recomendamos libros a los usuarios los usuarios llegan y nos dicen este libro ha estado genial porque trata de esto de esto entonces ya entablamos una conversación que ya se vamos llegamos a ser hasta casi amigas porque es una charla de como la que estamos teniendo nosotros tres aquí pues en la biblioteca un poquito más cortita porque no tenemos tanto tiempo para charlar allí y entonces nos dicen tanto si les gusta como si no entonces es una manera también de que ellos nos van informando de lo que va gustando para luego nosotros poder recomendar a otro usuario pues ha sido fantástico Gemma Alcaide muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer gracias a vosotras por invitarme te esperamos prontito venga muy bien gracias la actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz te esperamos de nueve a una Radio Cartaya la fuerza de la palabra Music alЦen